Todo el pago de las cuevas disfruta un día precioso y yo me siento orgulloso si entre mi longa se eleva el tiempo me puso a prueba y eso a mí ya me conmueve y van a decir si atreve, me voy a largar azote voy a hacerme camalote pa' que el Paraná me lleve de la barranca tal vez camalote me decía aguas quietas o querecidas yo también un día crucé pero estamos en esta vez llevando itinerarios cosas lindas que a diario como la pasa un islero y en este ruedo campero tan curioso es este escenario yo que lo he visto al islero llegarse por estos lados para vender el pescado para negociar los cueros de los inviernos más fieros cuando la helada es espina cualquiera se lo imagina aquí vino a negociar para poderlos cambiar por tabaco, hierba, harina y acá el sufrido señor, oh paisano que es islero hay que sacarse el sombrero hasta rendirle el honor ponerle mi canto flor y en el canto que diría siempre que por ahí la vía en su canilla romando cuantos recuerdos llevando pa' decir con alegría si usted me presta los remos le voy a prestar mi bote y del río al camalote tal vez mi canto lo elevo saben el tiempo con pruebo que es amigo espingazo y tal vez que sin fracaso los pingos allá se van con la milonga de Iván y los versos de Garcilaso Bueno mis amigos, muy buenos días, buen provecho que los saluda Samuel Tito Garcilaso junto a mi querido hermano Iván Osteter del Pago de María Luisa estar en esta fiesta tan linda, tan criolla que es la fiesta del pueblo islero que gusto Iván Alchano, a toda la gente a la señora intendenta de acá de Las Cuevas y a toda la gente que se ha congregado para venir a vivir un día tan tradicional y lleno de glorias y de recuerdo porque aquel que alguna vez quiso cruzar un río y no lo pudo cruzar y las aguas le jugaron una mala pasada pero acá estamos hermano, para recordar cosas y abrazarnos con la guitarra y el canto payadoril que hemos traído a los pagos de Las Cuevas Sin duda Samuel, la alegría inmensa, como siempre digo la mía, de llegar por segunda vez pero en esta ocasión para la quinta edición de la fiesta del pueblo isleño un pueblo al que he aprendido a querer con el tiempo y al que me siento muy arraigado quien no ha venido desde niño a tirar las líneas a Puerto Las Cuevas tantos momentos vividos entre amigos en las islas, en ir a buscar el cachorro al Pozo de los Novillos, en Rumbiapa a los Reinosos, en ir a la Boca de la Cruz gozarí para el lado del Serapio que lindo Pago, que lindo Pago de Las Cuevas cuantas historias aquí estamos con Samuel con Samuel Tito Garcilaso un amigo, un compañero de muchos años que hemos cosechado en esto de andar en los escenarios tanto en los floreos como en los encuentros de payadores firmes como el puestero que se niega a abandonar el puesto cuando la creciente se llega que verdad, ¿no? y volver a armar la ranchada después de una creciente porque allí quedan, como el verso dice acunando Camalote la cuna de Miguri cuantas veces uno lo ha visto, ¿no? que quedaron las cumbreras que eran los horcones a través de aquellas crecientes y bueno, que lindo que este año haya empezado un verano un diciembre, digamos y un enero con Hacienda adentro que el hilero realmente puede tomarse un respiro porque conocemos de esto, Iván de una forma u otra porque son partes también de lo que es productivo de nuestra entrevenida lo que es la isla y cuando se saca Hacienda de la isla gorda y vos sabés que no es lo mismo comerse un asado de un filó que comerse un asado de... Los protagonistas del momento que comenzaremos a disfrutar el campo de jineteada y su imagen de este pago de las cuevas quedan sin duda recuerdos de aquellos que retornan está en el norte entrerriano pero ha regresado al pago el amigo Martínez junto al pabellón argentino y la bandera de Entre Ríos que lo escoltan le damos la bienvenida a él a la gente de trabajo y por qué no a las tropillas que estarán en el festival Pepín Acosta Negi Acosta Ángel Eclesia Fabio Balbi y Eva Cristian Jacobo Agustín Valenari y Gustavo Jacobo a los amigos y la gente de trabajo que la pasen bien lo encontramos al amigo Pedro que es toda una institución y que incondicionalmente y desinteresadamente siempre acompaña a cada una de las fiestas que tiene la zona señores aquí le decimos que damos el puntapié inicial a lo que será otra de las imágenes y a caballo la imagen de la destreza y coraje y los ocho segundos que impone cada una de las topadas que desde el campo de jineteada nos reflejará la mañana en esta categoría de clina mojinete del suelo santafesino arranca la categoría de clina obvio la patrona la negra costa comenzó la fiesta del pueblo ireño las cuevas que lo aplauden queriendo ganar cega al tiempo de jineteada ahí estamos señores me voy con ese aquí el trocero arrancó el paisa salió del mano número dos estamos en la categoría de clina en la mañana de las cuevas del suelo que continuó la gana y es tiempo cumplido se llama Matías Ricle se va en la lanza de la marca de teguia costa arrancó de media vuelta otra de las topillas ahí estamos en la categoría de clina apuntó al escenario lo echó a un costado no pudo volver a un amor el de la foto de una fiel retrato se acomoda luego en uno me voy con esta a la kiover se llama el brujo de la marca de Barbie buscó la costa de la alambrada y así quedó el hombre ahí estamos señores me voy con Danilo Sánchez arrancó fotografía y el retrato se quedó la imagen cerca del palo número ahí estamos señores me voy palo número dos se llama caballos 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 de pelo moro no le gustan muchos dijo y seguire viejos pero son son de dar espectáculos los moros también lo cargó le echó a un costado no pudo soportar arriba el expediente el viento el viento empieza a soplar y nos trae con su mensaje y voy pisando el paisaje y al pico lo va a soltar se va la explora señores arrancó la del palo número dos hecho para adelante el mestizo declina y cola se agazapó y el hombre el presidente soporta arriba la gana y es tiempo la quineciada autorizado la suelta me voy señores al palo número uno masimiliano ruiz día surbo jinete envidió arrancó de media vuelta el masi queriendo soportar pelea la vuelta le echó la caminadora sé que estás decidido por pedir y al que pide se le da arrancó se ya rubí allí lo tenés buscó la costa de la la lo levantamos un aplauso aire de costero que por siempre se quedó apreción corrientes presente en agua el griollo hecho para adelante allí lo tenés al correntino esta es la fiesta del pueblo ireño quiere ganar el aplauso y es tiempo de quineciada hay otra vuelta de honor en el ruedo nació en suelo de corriente allá en pago destina es gloria de la argentina tierra es soldado valiente hombre que sobresaliente y criollo entre los criollos el que no busca el apoyo no 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 no